Bueno, la verdad que invierno que estábamos comenzando, este nuevo año 2021, ya hemos visto en todas las noticias cómo ha venido la nieve, pero bueno, hay que mirarlo por el lado positivo, porque siempre se ha dicho que año de nieve, año de bienes. Y estos negocios, sobre todo los que están en la playa, que lo han pasado muy mal durante todo el año, esperemos que ya en este año nuevo, cuando retomen, los que cierren y vayan a retomar ya para ya mismo, que tampoco van a gastar mucho tiempo, pero siempre hay que hacer un poquito de limpieza general y también de mente, no solamente física, sino también mental, y vamos a desearles toda esa suerte. Así que hemos venido, estos amigos que son ya de corazón, son profesionales de las hostelerías, forman un gran equipo y estamos en la playa, en la Edad Alvis, que hemos venido mucho este verano, bueno, siempre lo que hemos podido, limitando siempre todos los aforos y todas las normativas de sanidad, y aquí estamos con una gran empresaria, Isabel Domínguez, que hace mucho año que la conocemos y la apoya siempre su familia, entonces eso es tan bonito, da mucho que decir de una persona que cuenta siempre en todo momento con su familia. Aquí lo vemos, a esos dos hermanos, y vamos ahora a hablar con ellos. Bueno, estamos hoy en nuestro último día para tomar vacaciones, este domingo, aunque esté nublado, es un lindo domingo en Arendalvis, siempre es todo lindo, se hace frío, se hace calor, se hace lluvia, el ambiente y la energía que aquí hay se queda, y con más energía vamos a volver, no tiene alcance, solamente deciros que volveremos seguramente a estar abiertos el 11 de febrero y preparamos todo para San Valentín, que será nuestra primera fiesta especial, cae el domingo, y vamos a cargar pilas, aclarar mente, hacer un poco reformas y algunos cambios, vamos a tener muchas sorpresas nuevas en la carta, se quedarán los platos que a la gente le gusta, típicos de la playa, las paellas, las frituras, los espetos y más cosas de sorpresa. Y gracias por acompañarnos en la temporada y os esperamos en la nueva temporada 2021 en Arendalvis. Bueno, vamos a hablar con el parrillero oficial aquí de la casa, ¿no? Muchas gracias. Sí, mi parrillero, mi hermano, que ahora este año, el que nos va a llevar la parrilla y más. Aquí estamos para cuando volvamos con nuestra actividad, retomar nuestra parrilla, con nuestras carnes de Galicia, con nuestros chorizos criollos, con nuestras buenas parrillas mixtas y aparte pues tendremos ya entrado la temporada, la sardina, los espetitos e intentaremos de que disfrute la gente que venga aquí, de lo que se trata. Nosotros estamos aquí para que ustedes vengan a disfrutar. Muchas gracias. Y coctelería, vamos a tener también una barra de coctelería este año. Ya tenemos un coctelero, es un secreto, pero Arendalvis este año vamos para arriba, pero para arriba. Y sabes, bueno, a mí sonado San Valentín, ¿no? Que nosotros somos fans de celebrar ese día, aunque todos los días que estaré enamorado de algo. Claro. Y bueno, ¿se puede ya incluso reservar? Sí, sí, sí. ¿O qué página para que la gente vaya mirando el menú cuando se vaya aproximando la fiesta? Los teléfonos siguen abiertos de Arendalvis, tanto del suyo personal que está en sus tarjetas personales, entonces para hacer algún tipo de reserva o algo, los teléfonos siguen funcionando. Es, sí. Seguimos adelante con todos los proyectos y seguimos abiertos a todas las llamadas, a todas las reservas y a todo el que quiera venir, bien recibido y con mucho cariño lo esperamos. En el 633-155-109 o www.arenalvismarbella.es Enhorabuena a todo el equipo, que eso es todo fantástico, todos los grandes profesionales. ¡Y para acá! Me gustaría hacer una foto de los que están aquí hoy, porque hoy es el último día. Y después, después vamos a ofreceros por cortesía de Arendalvis una receta. Tomad nota, porque vamos ahora con el pulpo. Mi equipo de Arendalvis, Juan, Jero, Rory, Slider y Nerea. Esto es la base, la base de Arendalvis. Gracias, gracias. Y a vosotros. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Hola, buenas tardes. Soy Ausi, cocinera de Arendalvis y hoy voy a presentarles uno de nuestros platos estrella. El pulpo a la parrilla con puré de patata, el aceite de oliva. El pulpo previamente tiene una cocción, ¿vale? Lo hacemos a baja temperatura y después lo marcamos a la parrilla, ¿vale? Aquí tenemos nuestro puré de patata. Y vamos a proceder a emplatarlo, ¿vale? Una vez marcado, procedemos a emplatarlo. Emulsión de wasabi. Un buque de lechugas para darle frescor. Y cebolla. Con acelgas rojas. Y tomates cherry confeitados a baja temperatura por nosotros, ¿vale? Ahora procedemos a poner el puré. Recordemos con aceite de oliva, muy importante. Para darle los aromas de nuestra tierra, el Mediterráneo, que es uno de nuestros tesoros. Y por último, procedemos a poner el pulpo. Ponemos el pulpo armoniosamente, ¿vale? La patita de pulpo. Y este sería nuestro plato estrella. Por último, regamos con nuestro oro líquido para dar los matices. Y aquí tenemos la presentación de nuestro pulpo a la parrilla y plato estrella. Espero que les guste y que vengan a degustarlo. Y los esperamos aquí, con la nueva temporada. Vamos a hacer cosas nuevas en la carta. Y siempre productos de la zona, productos buenos, calidad y con mucho respeto al producto. Un saludo desde Arenal Beach.